Hola queridos seguidores de nuestro canal, bienvenidos a nuestro canal. Pose de amistad de Ibrahim Zaylikol y Beersakhalay La amistad entre Ibrahim Zaylikol y Beersakhalay, quienes compartieron los papeles principales en la serie de televisión Black and White Love, que marcó la temporada 2017 a 2018, es una realidad para todos. La foto del amado dúo fue llena de agradecimiento por parte de los fanáticos. Ibrahim Zaylikol y Beersakhalay aparecieron juntos frente al público en la serie Silla Bellas As. La pareja, que en ese momento era muy parecida, siempre rompía al enemigo con su amistad. Los actores que participan en diferentes producciones celebran los éxitos de los demás, las series de televisión y los nuevos proyectos en las redes sociales, firmando así una amistad ejemplar. Sus fans ahora saben que estos dos nombres famosos también son buenos amigos en sus vidas privadas. Los dos actores se conocieron recientemente. El famoso actor Ibrahim Zaylikol está en la serie de televisión Once Upon a Time in Tsukurova en la nueva temporada. Ibrahim Zaylikol, quien apareció con The Metals de Mir en la serie de TV8, Your Birth is Your Destiny, la temporada pasada, se asociará con Gilal Altin Bilek en la nueva temporada y la llevó a la peluquería para que le cortaran el pelo largo. Aquí, la actriz conoció a Beer Sakhalay, quien estaba en el mismo set de la serie de televisión Black and White Love y Bird Fly, y añoraba a su amiga. Zaylikol dijo, Amigos, llegamos al final de este video, no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por vernos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós.